qué tal amigas y amigos diego azabache torres se enfrentó a raymond murataya en un combate a 10 rounds sinceramente era una de las peleas más esperadas por su servidor espera un poquito más de diego azabache torres porque es un peleador que tiene fuerte pegada tiene volumen de golpes pero ante raymond murataya con todo respeto para el peleador mexicano se vio muy pequeñito raymond murataya de principio a fin dominó este combate consigue la victoria por la vía del knockout técnico en el octavo episodio creo que no estuvo mal detenida la pelea no había por dónde pudiera revertir el resultado todos los rounds los estaba perdiendo de calle qué es lo que hacía raymond murataya boxeaba tanto en la media en la corta se quitaba los golpes de verdad que una calificación de 10 merece este peleador conectaba uppers castigaba las zonas blandas pienso yo que diego azabache torres se confió de su pegada que podía entrar y hacerle daño a murataya que incluso logró meterle algunos golpes a murataya y realmente el peleador estadounidense resistió el golpe de la azabache torres no tiraba casi golpes cuando lograba encontrar la distancia que le costó mucho trabajo y sólo por lapsos por pequeños momentos que cuando le permitía a murataya entrar soltaba combinaciones pero de 12 golpes muy pausado muy tranquilo muy pasivo en realidad esto para un peleador de la talla de murataya pues no le iba a alcanzar a diego azabache torres tiene que trabajar mucho este chico no puede confiar nada más en su pegada hay que trabajar las zonas blandas hay que tirar golpes el volumen de golpes es importantísimo pero bueno llegó su primera derrota y no fue el combate que esperábamos y murataya pues cada vez se ve más sólido y de cara a un futuro compromiso de título del mundo sólo que está en una división muy complicada que son las 135 libras no la tendrá fácil joy coordina consigue la victoria por la vía de la decisión mayoritaria esto le permite retener su título del peso súper pluma de la federación internacional de boxeo una victoria apretada con mucho trabajo un peleador que tiene un gran boxeo una muy buena técnica el manejo del ya la verdad bastante bueno que inclusive lo conecta en forma de recto no tiene mucha pegada pero sabe trabajar la media la larga distancia los pasos laterales sin embargo en esta ocasión lo vimos pasar momentos incómodos cuando edward vásquez lograba entrar a la corta distancia y con la presión que estaba ejerciendo el peleador estadounidense pues si se le complicó un poquito a yo coordina